que INESPRE ha retomado su función que no tenía hace más de una década, que es de influir en los precios y de ser, como su nombre bien lo indica, Instituto Nacional de Estabilizar de Precios. Le compramos a los productores a cuatro pesos para mantener su costo, y nosotros, sin embargo, le vendemos al consumidor a un peso para nivelar la canasta básica. Quiero informar que sí, que ya lo estamos haciendo, como bien decía el Ministro de Agricultura y el señor Presidente, hemos invertido en el programa solamente de plátanos 90 millones de pesos adicionales para garantizar que a los productores no se les quede ese plátano en el campo, se lo estamos comprando a un precio que es justo para ellos, que ganan dinero, y a la vez lo estamos repartiendo en toda la población, ya vamos por 16 millones de unidades de plátano, a ese precio, a un peso, el programa va a seguir, así lo hemos hecho con otros rubros como la cebolla, hoy día ya tenemos 54 mercados de productores abiertos semanalmente en toda la geografía nacional, seguimos con el programa de bodegas móviles, hoy me lleno de orgullo de decir que hemos estado en todas las provincias de la geografía nacional, desde Pedernales hasta Yuma, hasta Dajabón, Montecristi, donde cubrimos toda la geografía, los 158 municipios están siendo impactados, hoy mismo se está abriendo un mercado de productores en Nígua, que también hacía falta en la provincia de San Cristóbal, es decir que seguimos trabajando día a día por instrucciones y con el apoyo del señor Presidente, para cubrir toda la geografía nacional y que a esa población tengan una alternativa de productos a precio razonable y que los productores no tengan el problema que después de que tienen meses o años sudando para tener su producción, se les quede en el campo.